Hola, soy Lucas y yo soy Elia, ¿cómo están? Nosotros trabajamos en Grido, de Francisco Álvarez, Buenos Aires. Y bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo preparar el helado de tus sueños. Y esto sería, con un cups de 3 cucuruchos, suelo favorito y un roce. No olvidemos lavarnos bien las manos o también ponerse al conejero antes de empezar. Bien, lo que vamos a necesitar es una cuchara sopera para formar la bochita de helado y después una cucharita chiquita para acomodar la bocha en el cups. Lo primero que vamos a hacer vamos a agarrar una servilleta, agarramos el cups, que en este caso le voy a pedir a mi compañera, si no me puede ayudar sosteniéndolo, un segundo. Agarramos la cuchara, la cuchara grande y hacemos una bochita de helado. Tratamos de darle un poco de forma. Recuerda siempre tener el helado a temperatura ambiente, ¿no? Sí, sí. Se le va a facilitar para hacer una bochita. Muy bien. Hacemos más o menos una bochita de helado y tratamos de colocarla en el cups. Agarramos la cuchara más chiquita para ayudarnos. Así se nos facilita para poner la bochita de helado. Y después lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el top de los broccoli y le vamos a poner arriba. Así quedaría. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero yo lo voy a hacer con dos bochitas. Yo voy a utilizar frutilla, la crema y dulce de leche. Muy bien. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo mismo, agarrar el cucuricho con una servilleta. Primero las cutillas. Bien, lo dejamos acá. Y dulce de leche. Y así le quedaría. Ahora, ¿cómo conseguimos estos kits de cups y de rocklings? Estos kits pueden conseguir en aplicaciones de envío o delivery de helado. Queremos ver cómo te salió. Así que por favor compartinos tu video y mencionanos en arroba del video helados. Eso fue todo. Esperemos que sigan compartiendo momentos felices juntos en sus casas.